Y eso es, la ropa como viena, sembrando música en tu corazón. Para mi niña linda, Leida Alejandra, y Raquel, con sentimiento. Los caminos de la vida, no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida, son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida, era distinta cuando estaba pequeñín, todo yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Que mi viejecita buena, se generaba por darme todo lo que necesitaba, yo me doy cuenta que tan fácil no es. Porque mi viejita ya está cansada, de trabajar pa' mi hermano y pa' mí, y ahora con gusto me toca ayudarla. Y por mi vieja lucharía hasta el fin, por ella lucharía hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida, no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida, son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos. Yo no encuentro la salida.